Y en video quedó grabada una banda que se dedicaba al robo en almacenes de Barranquilla. La policía contabiliza casi 20 hurtos cometidos por estos delincuentes. En vivo, Arquimiro Pío nos cuenta qué pasó con estos integrantes de la banda. Arquimiro, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues ellos se encuentran en estos momentos en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y a las próximas horas serán presentados en audiencia para legalizar subcapturas. Ahí tendrán que responder por los delitos de hurto calificado, agravado y por falsedad en documento público. Esta banda que las autoridades han denominado Las Comadrejas estaba conformada por cinco mujeres y cuatro hombres. Y entre estos operativos, estos allanamientos que se realizaron en las últimas horas, capturaron al cabecilla de la banda, que la policía ha dicho que es conocido con el alias del Joselito, y otra mujer que también tenía mando dentro de esta estructura delincuencial conocida con el alias de la Mama. En este video se observa cuando entran dos mujeres a un almacén en el centro de Barranquilla. Luego de hablar con la cajera, se van y minutos después regresan acompañadas de tres hombres y otra mujer que se hacen pasar por compradores. Mientras distraen a los trabajadores del local, la mujer de blusa rosada corre agachada, cubriéndose con las vitrinas, hasta llegar a la caja y sacar todo el dinero que allí se encuentra. La policía tiene otros cuatro videos en los que se ve a esta misma banda robando a varios almacenes de Barranquilla. Luego de varios meses de investigación, fueron capturados. Una banda integrada por nueve personas, cinco mujeres, cuatro hombres. En este otro video, se observa también la misma mujer robando el dinero de la caja en otro local, mientras sus cómplices distraen a los vendedores. Cada uno tenía un fin, y especialmente las mujeres se dedicaban al hurto del dinero del producido diario. Según la policía, estos delincuentes son peligrosos, pese a que no utilizaban la violencia para robar. Son más de 20 antecedentes que tienen por hurto, hurto calificado y hurto agravado. Ahora la policía busca a los otros tres integrantes de la banda que se encuentran libres. Ha dicho la policía que ya tienen información importante sobre el paradero de estos otros tres integrantes que aún se encuentran libres y que en las próximas horas también serán capturados para erradicar por completo esta banda delincuencial llamada Las Comadrejas. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.